de las informaciones. Buenas tardes, amigos del país, sean bienvenidos a Viejala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Los gobiernos de Bolivia y Perú suscribieron esta jornada doce acuerdos y noventa y doce compromisos bilaterales que van a dinamizar la agenda que tienen en común ambas naciones como resultado del quinto gabinete binacional que se desarrolló en la ciudad costanera peruana de Hilo. Los presidentes de ambas naciones, Evo Morales y Martín Vizcarra, valoraron el trabajo y la confianza creciente para garantizar el bienestar de sus poblaciones e impulsar la integración física, productiva, también energética. Producto del trabajo de estos cuatro ejes, finalmente se ha llegado a noventa y dos compromisos y que se tienen conjuntamente para trabajar y atender a la suscripción de doce acuerdos sumamente importantes, dijo Vizcarra, tras la suscripción de esos documentos y de la declaración del quinto gabinete binacional Perú-Bolivia. Las exportaciones bolivianas por el puerto de Hilo en Perú aumentaron en un 15%, esto gracias a las facilidades que tienen para el uso de este puerto. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Javier Bellota, aseguró que se incrementó en un 15% la utilización del puerto de Hilo en Perú para la exportación de carga boliviana, ya que en primera instancia sólo se importaba y que en la actualidad se exporta productos líquidos. Hasta hace dos años, el 95% de la carga de Bolivia circulaba a través de puertos chilenos. Hoy es solamente el 80%, eso quiere decir que hay un 15% que ha migrado hacia el otro lado y seguramente en los próximos años se irá incrementando en la medida que se falicilite el trabajo. Por otra parte, Bellot destacó el quinto encuentro binacional Perú-Bolivia, en el cual se busca potencializar el uso de este puerto y que beneficiará a los empresarios privados de Bolivia. Muy importante esta reunión porque se tienen que ir consolidando los acuerdos que nos permitan ante todo hacer de que el puerto de Hilo pueda ya facilitar de mejor forma el tránsito de nuestra carga. Hace dos años, cuando fuimos, fuimos con el objetivo de generar alternativas. Hoy, Hilo ya es una alternativa. Otro acuerdo importante del gabinete binacional Perú-Bolivia. Pando exportará material embrionario bovino a Perú y recibirán encapacitación por parte de productoris. El director nacional del Senasac, Javier Suárez, informó que entre los avances obtenidos en las mesas de trabajo del quinto gabinete binacional Bolivia-Perú, se determinó la exportación de embriones bovinos, además de la capacitación a productores de frutos amazónicos. Uno de los importantes avances que se ha venido logrando en todos estos gabinetes biministeriales que han existido entre Bolivia y Perú. Hoy día estamos acordando en poder hacer apertura del mercado peruano para la exportación de semen y embriones y también de despojos comestibles como las vísceras de origen de bovino. Una situación que ya veníamos trabajando y que lo estaremos logrando en un plazo muy corto con el hermano país del Perú. Por otro lado, también otro de los temas que estamos tratando y muy importante es la asistencia técnica en buenas prácticas de manufactura para lo que son el procesamiento de los frutos amazónicos. Estamos hablando de, tomando mayor énfasis en lo que es el azaí, el copo azul y otros tipos de productos que sean también de interés del departamento. Esta reunión está presidida por los mandatarios Evo Morales y Martín Vizcarra. Las mesas temáticas se iniciaron ayer lunes con el trabajo de los equipos técnicos y los viceministros de ambos países en Moquegua, próximo a Hilo, donde se revisarán los últimos detalles de los nuevos acuerdos que firmarán Bolivia y Perú, según información oficial. Muy importante las gestiones que realiza nuestro hermano presidente en coordinación con nuestro hermano gobernador para beneficio de todo el sector y beneficio de toda la población pandina.